Amigos, pues aquí estamos ya. Están a punto de ponerme la inyección del COVID. Estoy un poco nervioso, pero pues es necesaria, así que póngansela. Aquí con mi primo Ángel. Venimos todos a ponérnosla. Yo, mi mamá, Bebo, Ángel, mi papá, Trolón. Estamos nerviosones. Mi mamá y Trolón ya se la pusieron. Sigo yo y a ver qué chulo. Ya estamos aquí, es necesario. Un poco nervioso, pero vamos a darle. Ánimo. Ayúdame. Es el momento que él sabía que él sabía que él sabía. Están en una impada. Como el chulo. De acuerdo. ¿Cómo se hace? No, me voy a hacer. Sí, 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 sí. Ah, no, me voy a hacer. la verdad estoy muy feliz y nerviosa a la vez pues si no siento nervios pero la verdad si siento nervios pero a ver que alguien me explique esto es todo lo que tiene ¡Suscríbete! Y bueno amigos, pues ya quedó Ya me puse la primera inyección Que déjenme decirles que son dos Según eso la gente ya está diciendo que son tres No sé Pero pues ya viví esa experiencia de vacunarme Déjenme decirles que no es lo que parece Mucha gente tiene miedo a inyectarse Por el simple hecho de que es la del coronavirus Pero no amigos, no pasa nada Ustedes inyectense, la necesitan El día de mañana va a ser obligatoria No sé en qué lugares Por ejemplo nosotros que viajamos Yo siento que más para adelante nos van a exigir un comprobante De que ya estamos vacunados Y no simplemente por eso, sino que pues porque se ocupa Y para tener buena salud y estar bien Así que amigos los invito a que se vacunen Yo ya me vacuné, toda mi familia se vacunó La Beibo, mi mamá, mi papá, todos Sigue la segunda vacuna Yo no sentí nada de síntomas Bueno sí, simplemente al día siguiente Me dolió un poco mi cabeza Eso sí, sí te duele de tu brazo Es un dolor que tú puedes soportarlo Tienes que cuidarte, no lastimarte Porque pues obviamente sí te va a doler Es como cualquier otra inyección Así que nuevamente les digo Los invito a que se vacunen Es necesario que todos estemos vacunados Por el bien de todos Y sin más que decir amigos Ya saben, no olviden de suscribirse Activen la campanita de notificaciones Para que les llegue la notificación Cada que subamos un nuevo video Están por venirse otros videos Más aventuras Buscando cosas que tienen aquí en Estados Unidos Pero allá en la playa Con mi primo Ángel Con la Beibo Con Trolón Y yo Y bueno, ahora sí amigos Nos vemos en el siguiente Beibo Vlogs